Sí, a nosotros es un honor estar aquí hoy compartiendo con los niños en el play que me vio crecer, con el cual me desarrollé, con toda mi vida. Es una verdad que es un honor, un placer estar aquí apoyando a los niños en este partido hoy, en el cual van a estar participando otros países como Venezuela y Panamá. Así que ganar el mejor. Satisfacción cuando tú ayudas a los jóvenes, viendo que tú saliste del play, ¿cómo te sientes? La verdad que primero la gloria le vio y es una gran satisfacción poder ayudar y dar el servicio a los demás. Eso me llena el corazón. La verdad que sí.